Sin ti no soy más, más que una flor, que empezó a marchitar, cuando el sol marchó. Calles vacías, que harán, ya sin ti, no habrán más motivos para soñar. Momentos para guardar, tu perfume en mi piel, hará, que tú estés presente cada vez, que un hombre intente asomar. Solo eres tú, a quien amé, sin recuerdo que ayer, debe ser, por primera vez. Y fue tan irreal, nadie nos vio caminar. Tan solo el amanecer, amándonos frente al mar. Calles vacías, que harán, ya sin ti, no habrán más motivos para soñar. Momentos para guardar, tu perfume en mi piel, hará, que tú estés presente cada vez, que un hombre intente asomar. Sin ti que haré, sin ti no sé. No existe el amor, tan solo tu nombre, tan solo el destino, borrándose del dolor. Solo eres tú, a quien amé. Fue un recuerdo que ayer, te besé, por primera vez. Y fue tan irreal, nadie nos vio caminar. Tan solo el amanecer, amándonos frente al mar. Tan solo el amanecer, sin ti, no habrá, que tú estés presente cada vez, que un hombre intente asomar. Nunca te lo olvidar